Suscríbete a nuestro canal ya que así no te perderás ningún video. Punto importantísimo aquí es que no olvides de darle al botón de la campanita para que YouTube te avise al instante cuando estamos subiendo videos. Ahora sí, comenzamos. Lars Ulrich de Metallica vende su mansión de Los Ángeles por casi 8 millones de dólares. Según ha informado The Mercury News, la mansión del baterista de Metallica Lars Ulrich, situada en el norte de California, se ha vendido a por lo menos 10 millones de dólares. Su precio original era de 12 millones de dólares. Por otro lado, James Keffield dice lo siguiente, no sé qué será lo siguiente. En una reciente entrevista para una apertura de un museo de autos, el líder de Metallica dijo lo siguiente. Cuando le preguntaron por su siguiente álbum, él dijo, esa es una gran pregunta, no lo sabemos. En este momento estoy sentado en el Museo Pertinence, o sea, el museo de los automóviles que él estuvo presente de invitado. Y no sé lo siguiente, dice, esa es la belleza de esto. Nos sentaremos y discutiremos lo que funciona mejor para nosotros. Lo que sea que esté por venir, no lo sabemos. Y de alguna manera prosperamos del miedo a lo desconocido. Un poco. Y tener suficiente miedo como para sentirse vivo. Fueron sus palabras. Sepultura, no estamos aquí para agradar a nadie. En una entrevista para Dead Retrodrick, el guitarrista de Sepultura, Andreas Kisser, ha asegurado que nunca consideró abandonar el proyecto después de la salida del guitarrista barra boscarista, fundador, más cabalera. En 1996, Andreas dice, No, nunca pensamos en eso. Cambiar a un cantante siempre es difícil, especialmente Max, que era una personalidad e imagen muy fuerte. Por supuesto, traer a Derrick Grimm, un tipo totalmente diferente, un tipo negro en la escena del metal, lo cual es muy raro. No estamos aquí para agradarle a nadie. Si no te gusta, pues bien. Si te gusta, está bien. No somos como una iglesia o religión, adoctrinando a las personas a hacer que las personas crean en lo que yo creo. Esto es arte. De alguna manera va a tocar a las personas de una manera buena y mala. La influencia está ahí. Fueron sus palabras. El nuevo álbum de StatiX se llama Proyecto Regeneración o Regeneración Proyecto por su traducción al español. Y ahora lanzan el tema Hollow. El link podés verlo en nuestro segmento de últimos videos del canal. Five Finger Death Punch libera canción lírica en su canal oficial de YouTube titulado Living the Dream. El link podés verlo en nuestro segmento de últimos videos del canal. The White Strait lanzará material inédito. Hace poco cumplieron 20 años de su segundo álbum de Stilt. Aún no tiene fecha definitiva, pero se estima que será lanzado en este año. Y su formato sería vinilo solamente. Stone Temple Pipes estrena nuevo contenido, pero lo hace a través de Vía Spin. El título del nuevo álbum se llama Pérdida. Y hoy están de estreno con la canción Miles Away. El link te lo dejo en la descripción de este video. Los Rolling Stones anuncian nueva gira y esta vez será por Estados Unidos. La banda con casi 60 años de trayectoria anunciaron una serie de fechas que será para nuestro invierno. Pero en Estados Unidos será verano. Se estima que esto comenzará en San Diego en mayo y terminará en julio en la ciudad de Atlanta. Y una hipotética gira por Latinoamérica habrá que esperar un poco más. Por otro lado, Mick Jagger está pensando seriamente en su retiro. Lamb of God estrena el video del primer single de su nuevo disco. Checkmate, si lo pronuncie bien, es el título del primer single del nuevo autotitulado disco de Lamb of God. Será el primer trabajo del grupo con su nuevo baterista, Ars Cruz, sustituto de Chris Abel, que abandonó el grupo el año pasado. El link podés verlo en nuestro segmento de últimos videos del canal. Liedemann libera la versión censurada de su video porno Hayes Platt. La versión sin censura está disponible en el sitio visit-medio-x.net. La canción está tomada del disco F.I.M., que es el nuevo álbum de la banda en solitario junto con el cantante de Pain. Y el video es un tanto perturbador como muy pornográfico. Incubus o Incubes, como le gusta decirlo a alguno, estrena nuevo video clip titulado All Love. Ya se encuentra disponible en formato audio como en un video que podés ver en nuestro sitio o en la lista de reproducción de últimos videos del canal. Dara estrena nuevo video titulado El Camino Dorado. Recientemente en nuestro sitio web www.territoriorock.com te habíamos presentado a esta banda que ahora también está de estreno. El video fue producido por la propia banda en dirección artística, producción y edición. Fue Gastón Echeverría y el video podés encontrarlo en nuestra lista de reproducciones acá en el canal o en nuestro sitio web. Esta banda próximamente se estará presentando en formato de entrevista con nosotros. Así que atentos. Áspera, en el Luna Park vamos a tirar la casa por la ventana. Áspera, la banda de metal bizarro llamada así, por ellos mismos, estará de estreno en el Luna Park. Es decir, la primera vez que van a estar en el Luna Park el 11 del 10. Aseguran que van a tirar la casa por la ventana en sus redes sociales. A su vez invitan a sus seguidores a lo siguiente. La banda dice. Los primeros mil que envíen a nuestro WhatsApp foto de su entrada en Luna Park, más nombre, apellido y DNI, recibirán un CD o DVD de regalo del día del show. Esto tienen que hacerlo antes del 10 de marzo. Pueden sumarse a su WhatsApp que el número lo estarán teniendo en nuestra página web www.territoriorock.com. El valor de las entradas de preventa están en 900 pesos. Las pueden conseguir en muchos puntos de Buenos Aires, como también en el portal Ticketek Portal Online. Y para más información sobre esto, dirigirse a nuestra web y obviamente sus redes sociales. Esta es una lamentable noticia. Dice que muere Diego Farías a los 27 años. Lamentablemente muy joven. Este personaje era guitarrista y compositor de la banda estadounidense Volúmenes. Estamos absolutamente devastados por la trágica muerte de Diego Farías. Estamos intentando recomponernos y procesar todo esto. Que parece ser tan surrealista. Le mandamos todo nuestro amor y pensamientos a sus hermanos Gus y Andrés. Así como a sus padres y el resto de su familia. A medida que reunamos nuestros pensamientos, podremos transmitirlos más adecuadamente. Pero por el momento, te queremos Diego, descansa en paz. Es lo que la banda emitió en sus redes sociales. Grace Days libera videoclip en donde encuentran la historia de bullying que sufrió Chester Bennington. Está basado en la historia real de cuando Chester tenía 15 años. Le estaban acosando en la escuela y un día le dieron una tremenda paliza. Eso fue el día en que asumí mi rol de protector y como la figura de hermano mayor que ha perdurado. Incluso después de que nos dejara. Fueron las palabras del baterista Saint Dowell. Una triste historia que ha servido como un hilo argumental del próximo videoclip. Se titula Sicknex y lo tenés disponible en nuestro segmento de últimos videos en el canal. O disponible también en nuestro sitio web. Bien, no te quedes solamente con este video. Dirigite a nuestro sitio web territoriorock.com en donde vas a encontrar mucho, mucho más info y otras cosas. Como por ejemplo, bueno, acá tenemos el segmento de TRTD. Que serían los videos de YouTube que ustedes pueden encontrar fácilmente. El sector de El Justi que sería un proyecto personal que tengo. Noticias, las últimas noticias de todo el mundo rock y metal. Entrevistas, las entrevistas exclusivas que tenemos nosotros acá en el sitio. El último es Neoménesis que nos dice, nos parece interesante experimentar con distintos géneros. Una banda de Ecuador, después tenemos a una banda de Gargirins que sería de España. Una conferencia de prensa de Animal Malone que próximamente estaremos cubriendo ese evento. Tribu, otra banda española. Durango, otra banda española. Y así un montón de bandas en este lugar podés encontrar lanzamientos. Incubus, Dara, Los Mentidores, Testamen, La Franela. Conociendo bandas. Conociendo bandas les recomiendo que entren en este segmento. Que van a encontrar las últimas bandas de todo rincón del mundo. Que nos envían sus materiales y la verdad están mortales. Uno mejor que el otro. La verdad muy buena producción. Curiosidades. Acá, bueno, curiosidades como dice. Puedes encontrar cosas que estén relacionadas con nosotros. Un poco de tecnología. Deportes también. Gracias a la mano de Iván. Nuestro colaborador acá en el sitio. Porcom, que también tenemos colaborador. Tenemos colaboradora en este sitio. Llamada Fernanda. Y quien dirige el sitio es el señor Javier Ibarra. Que también está acá al pendiente. Puedes encontrar un variete de todo acá en el sitio. Vamos a ver un poco de las últimas noticias. Desde Londres, Slipsteel nos envía su más reciente trabajo, Orgrex Cage. Conocelos. Vermilia nos comparte su último video musical. Que esto es un poco abstracto. Hablamos también un poco del Conoravirus. Argentina se va a Tokio. Su Versaibes. Mira el video del primer single. Aletea. Si no dije bien. Seguimos con un poco más de noticias. Firal Senmo tocó por primera vez una canción. Lo que ya hablamos recientemente. El misterio del origen de las tartas del Tarot. La banda de metal sinfónico The Elements. De Anuncia Nuevo Disco. De Ad Metal, portugueses. Que también nos envían sus materiales. Así que www.territoriorock.com Puedes encontrar muchísima más información que la que te acabamos de comentar. Si es tu primera vez en el sitio. Te sugiero que te suscribas. Así no te perdés nada con respecto a todo este ambiente. Si te gustó, compartilo. Ya sabes todas las cosas que tenés que hacer. Suscribirte, etcétera, bla, bla, bla y bla. Si querés noticias así tipo terror y esas cosas. Entonces dirígite a mi otro canal que se llama El Justice. Que seguramente también otro que algún que otro video te va a gustar. Muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Gente, mi nombre es Gustavo Alegre. Estás en Territorio Rock. Y nos estaremos viendo en siguientes videos. Hasta la próxima.